En un papel que de una vez te he recogido Pongo estas letras dedicadas a mi madre Como estoy preso no tengo plumal y lápiz Por eso escribo con la tinta de mi sangre Tal vez partirse de este mundo traicionero O algo muy grave te han pedido visitarme Con una cosa la valora mi existencia Su bendición que donde quiera de alcanzarme Hay gente buena que aunque pobre es preciada Otros tan ricos que pueden comprar los mares No son mendigos y les maten este mundo La bendición y las caricias de una madre Música Como el destino de esta carta desconozco Tal vez que amar llegué a las manos de mi madre Música Yo les suplico me perdonen si no firmo Pues desconozco el apellido de mi padre Música Hay gente buena que aunque pobre es respetada Música Otros tan ricos que pueden comprar los mares Música 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 La bendición y las caricias de una madre Música 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 Música